Me costó levantarme, pero lo logré. Son las 4, 4 y media de la mañana y esta aventura apenas comienza. Vamos rumbo a Panamá, Jornada Mundial de la Juventud. Miren, aquí está el pin que me regalaron, el pin oficial de la JMJ. Acompáñenme a esta aventura. Vámonos. Sin tráfico, pues todavía no ha amanecido, por supuesto. Entonces las calles están libres rumbo al aeropuerto. Queridos amigos, estoy en Ciudad de México. Ella es Elisa Valenzuela, diga holis. Aquí me encontré con ella. Ella es miembro del equipo. Le voy a revelar un secreto. Ella es una de las personas que hace las oraciones de la mañana, todos los días. Hace unas muy buenas oraciones, ¿eh? Van a ir algunos, creo que son 4 o 5 miembros del equipo allá a Panamá. Así es que espero encontrarme con algunos de ellos. Como ustedes muy bien saben, en nuestro apostolado son alrededor de 100 personas las que colaboran en este equipo. Y pues vamos todos de peregrinos. De hecho, aquí me he encontrado también con varios jóvenes que van de peregrinos para la JMJ. Ok, próximo destino, Ciudad de Panamá. Bueno, por aquí vamos en el avión. Hola. Hola. Vamos hacia Panamá. Hola. 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 Sonrían, es gratis. Sonracera. Queridos amigos, hemos llegado a Panamá. Y lo primero que se siente es... Miren qué ruido, o sea... ¡Buen señor! Gracias. Jóvenes, ¿de dónde vienen ustedes? De México. Se nota. De Buenacruz. De Buenacruz. De Buenacruz. Le voy a hacer unas preguntas. Ojalá pasen el examen, ¿ok? ¿Cada cuánto se celebra una jornada mundial de la juventud? Cada tres. ¿Cuáles fueron las últimas tres jornadas mundiales? La última que recuerdo fue en Cracovia. ¿Y la anterior? En Brasil. ¿Y la anterior? Polonia. ¡Buenacruz! ¡Buenacruz! ¡Saludos! Muy bien. ¿Cuál es el lema de esta jornada mundial de la juventud? ¡He aquí la sierra del señor! ¡Háganse en mí según tu palabra! ¡Buenacruz! Muy bien. ¿Quién viene por primera vez a esta jornada? ¡Buenacruz! Muy bien. Creo que la mayoría. Excelente. ¿A quién de todos los artistas que van a estar quieren encontrarse? Porque van a haber varios. ¡Felicidades! 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 Muy bien. Vamos a recoger las maletas y con estos jóvenes aquí andamos haciendo ruido. ¡Felicidades! Muy bien, jóvenes. Aquí nos salieron. ¡Listo! ¡Eh, a ti! La sierra del señor Háganse en mí según tu palabra ¡Eh, a ti! La sierra del señor Háganse en mí según tu palabra ¡Muy bien! Se siente la vibra mexicana por aquí en el aeropuerto de Panamá. Hasta la vista. Próximo reporte fuera del aeropuerto. Adiós. Muy bien, aquí vamos entrando a Panamá. ¡Y llegamos! ¡Wow! Queridos amigos, ya llegué a Panamá y lo primero que me dieron fue un duro. Así se llama aquí en Panamá. Tengo entendido que en otros países, por ejemplo, en El Salvador es Charamusca, en Honduras es topollillo, en México es helado. Aquí es un duro, así es que buen provecho con el duro y quiero que conozcan a los culpables de por qué yo estoy en Panamá y es Denise. ¡Hola! Esta familia fue la que generosamente me ha invitado, hicieron, miren este hermoso cartel, bienvenidos Elisa. Elisa es ella que es parte de mi equipo, viene desde Culiacán, Sinaloa, y aquí estamos para hacer lío junto a esta familia y al Papa. ¿Ok? ¡Bienvenido a Panamá! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Yo sospecho que en estos 10 días estos cachetes van a crecer. Porque ya me empezaron a mencionar como 5 platos típicos que tengo que probar. El gran problema es que solo tengo un estómago. Pero vamos a hacer el intento. ¿Ok? Así es que mi reporte ya en casa aquí en Panamá para vivir la JMJ. ¡Saludos! ¡Bienvenido!